...principal está dando órdenes a Lázaro Blanco que ya termine su calentamiento con Britton, Bernadina y Mark Joseph en los jardines Darrell Campbell, Benjamín Alegría, Ofilio Castro y Elian Miranda Selin Phil, Janior Montes y Lázaro Blanco estarán en la batería para este duelo, el lanzador cubano que ha dejado muy buenas sensaciones balance con una efectividad del 3.00 hasta el momento y que si bien es cierto tiene par de derrotas pero fue ante uno de los rivales más complicados como es el equipo del Tren del Norte sus numeritos en 5 juegos, 3 victorias, 2 derrotas, 3.00 de efectividad producto de 9 carreras limpias conjunto ahora de los gigantes de Rivas pero que aperturó la temporada con los indios el Boer buscándolo en la segunda base también lo hace el patrullero derecho ninguno de ellos va a poder quedarse con esa pelota pica de imparable en sus primeras tres aperturas con el Boer no fueron positivas una de ellas que la ganó pero ganó dando un buen sabor de boca precisamente y es ahí lo que hacía dudar y aquí como vemos le termina de concretar el boleto a Darrell Campbell y una circunstancia peligrosa porque viene Ofilio Castro que ha estado chocando bien realmente el equipo de León tiene muchas cosas que ajustar sobre todo esa situación de Moreno que hoy lo ha relegado un poco más Sandor Guido como quitándole un poquito de presión de cuadrangular Bernadina y veremos que tal le va en este escenario a Roger Aby Bernadina el patrullero central del conjunto de los Leones sobre primer lanzamiento salió el corredor el disparo hacia el home play disparo totalmente desviado del receptor van a avanzar los corredores anota la primera, anota la segunda el equipo de los Leones de León quiso hacerle incluso de lujo en el caso de Isaac Silva que no parecía o que sí parecía tener cierto chance para sacar al corredor del home play para los impulsadas en este juego bueno una impulsada y la otra producto del error tirándole finalmente al tercero se ponche en el caso de Miranda y se va a estafar la almohadilla de la segunda base Roger Aby Bernadina robo para Bernadina y ponche para el... en posición anotadora Bernadina aguantando el swing sin embargo si lo marca en el strike al bateador de turno se termina ponchando Adrián Moreno se acaba la bateada para el conjunto de los Leones subiendo considerablemente en el caso de Denny Fitt Valdés el que batea sin embargo conectando la pelota lo está buscando el campo corto por ahí se está ubicando Benjamín Alegría lo terminan poniendo fuera rápidamente dando ahí Lázaro Blanco a Elmer Reyes nuevamente trabajando lo bajito se le escapa la pelota a quien a Ofilio Castro la pelota se va a internar hacia el jardín derecho y esto debe ser un errorazo para Ofilio Castro que abre la puerta para que se meta hasta la tercera base en el caso de Denny Fitts y en la inicial Elmer Reyes y más personas pues logren tener acceso a esta ciudad en aire se lleva la pelota Campbell el disparo hacia la inicial y van a completar finalmente el doble play en la jugada señoras y señores se acaba la bateada para el equipo de los gigantes de Rivas logra salir del aprieto finalmente Lázaro Blanco y logra reivindicarse Darrell Campbell también quedándose con esa pelota sufriendo con sus leones José Miguel Fonseca así que saludos para él Benar con la conexión está elevado esa pelota dentro del infilo está buscando finalmente quien Ofilio Castro que malabarea la pelota y se termina quedando con la misma lo ponen fuera a Isaac Benar lo domina en elevado ese escenario en el estadio metropolitano en el héroes y mártires de septiembre vaquito lanzamiento salió a rojo finalmente en el caso de Benjamín Alegría y lo atrapan a Benjamín Alegría que está solicitando la revisión de jugada como para pedirla que el tiro que hace Allen es bueno porque lo hace sentado pero veamos cómo entra primero el pie y vamos a ver y Sandor sí la va a pedir el encargado de este cuerpo arbitral el día de hoy Luis González que es el jefe de árbitro para este desafío veremos al final que hubo revisión de esa jugada y a la postre ese corredor terminó anotando la carrera que le dio el gane a Chinatemia entonces vemos cómo es de importante este asunto de la repetición Mala, dos buenas, hay dos a outs cierra del tercer episodio León amenaza ahí está Silva con el lanzamiento en curva enterrada estamos en la parte alta del episodio número 4 ahí está precisamente conectando la pelota en territorio del jardín derecho la pelota pica de imparable hit la bola sencillo, imparable el batazo para William Vázquez corredor en la inicial lanzando Lázaro Blanco el disparo hacia el plato lanzamiento afuera Mala la cuarta lo pierde boleto para Cheslor Kutber y este puede ser el momento detonante para el equipo de los gigantes de Rivas Gianpaolo pues ha reaccionado de mejor manera pateando Valdés primer lanzamiento la conexión se va entre dos lo busca el campo corto Alegría pisa al albadi el disparo hacia el inicial duble play en la jugada lo dominan el desafío la conexión por el campo corto atacó muy bien Iván Marín el disparo hacia el inicial pone en fin a Miranda a uno de los mejores para muchos el mejor como Iván Marín tenés a Elmer Reyes en segunda tenés a William Vázquez en la inicial que todos ellos son selección nacional sin embargo es sin fil segunda etapa de la pelota profesional nacional Silva con el disparo la conexión partir el diamante si señor se va hacia el jardín central hit la bola sencillo imparable excelente porque yo veo en el televisor simplemente le coloco la señal ahí esta parte baja del episodio número 4 bateando Mark Joseph tiene de 1-0 un punch en la conexión de Joseph se va a ir de imparable hacia el jardín izquierdo la bola hasta pica de imparable el de segunda va doblando por tercera el disparo hacia el plato anota el equipo de los leones el de primera la jugada entra el pie y está el tag ahí la forma arqueada también del pie de Janior Montes permite que no lo toque antes me parece a mi el de tercera base porque a la hora de barrerse bueno ahora van a marcar entonces van a revertir la decisión y marcan el out en la tercera base en la cuenta para Denny Phipps gracias a todos los que están reportándose a través del canal de Youtube de la Liga de Béisbol profesional nacional la conexión de Phipps se va hacia el jardín derecho hit la bola sencillo imparable los Tigres de Chinandés estaban ganando 2-0 y ahora ya pierden 3-2 nuevamente un doble play parece que va a sacar a flote a Lázaro Blanco el tercero doble play trocó Boleto en un turno bastante interesante y aquí lo tienen 1-2 lanzamiento bajito le tiró al tercero se empucha finalmente Cheslo y se acaba la bateada para el equipo de los Gigantes de Rivas logra salir una vez más Lázaro Blanco sin complicaciones y cuelga el sexto 0-0 de manera consecutiva de manera consecutiva a la ofensiva del equipo de los Gigantes y han ido 5 entradas y medias la ventaja para los Leones de León 3 carreras por 0 ante el aquí está otro cubano Adrián Moreno a ver si logra respaldar también a su compatriota Lázaro Blanco con un batazo de largo alcance como los que ya ha dado en otras oportunidades y apertura con imparable territorio del jardín izquierdo hit la bola sencillo imparable el batazo para Adrián Moreno José Saúl Oroco porque llega demasiado tarde a segunda y para el corredor rápido que es y para la jugada que estaba montando el equipo de los Leones pudo haber sido más cerrada pierde la pelota finalmente el receptor se mete hasta la intermedia en el caso de Arnold Rizio y le sale toda la perfección al equipo de los Leones a los Gigantes de Rivas Fidencio Flores 3 y 2 en la cuenta el disparo la conexión corto el pitcher que va a bajar finalmente del Montique logra salir también el séptimo Lázaro Blanco por el equipo de los Leones 2 y 2 el conteo el disparo hacia el plato le tiró al terciro se va ponchado permitido en el caso de Lázaro Blanco en 3 y 2 la conexión esa se va a ir de imparable sí señor hacia el jardín central hit la bola sencillo imparable el batazo para Alexander Valdés le conectan en 6 entradas completas a Lázaro Blanco el disparo hacia el plato poniendo el madero la pelota se va a ir de imparable sí señor detrás de la almohadilla de la segunda el de primera ya dobló por la segunda base va a mandar Larrizo dentro del cuadro se movieron los corredores tercera y primera amenaza el equipo de los Gigantes de Rivas primera amenaza fuerte del juego en este séptimo episodio para el equipo de los Gigantes sale Sandor Guido a ver si aplica la grúa finalmente a Lázaro Blanco Jan Paolo cuando iniciamos este episodio decíamos que Lázaro estaba muy bien sin embargo que en la primera circunstancia de peligro otra gran responsabilidad en un momento difícil pero Sandor confía en que Ramos le puede hacer el trabajo el lanzamiento y lo golpea finalmente señoras y señores a Elmer Reyes golpe para Elmer se van a llenar las almohadillas y tercera ocasión que Elmer Reyes llega a la primera base 2-0 en este desafío bases repletas no hallado amenazan los Gigantes Ramos con el disparo la conexión se va a ir de imparable hacia el jardín central no pudo la segunda base va a notar al equipo de los Gigantes de arriba se complica Bernadina anota por el equipo de los Gigantes Valdés anota Phipps Elmer se mueve a tercera y se a 2 el juego Ramos el que lanza Benar el que bate el disparo hacia el plato le tira y conecta Batazo entre 2 la pelota va viajando da la pelota contra la barda finalmente empata el juego Elmer Allen que va doblando ya por la almohadilla de la segunda base el disparo hacia el cuadro nuevamente se imite en el caso de Luis Equeira y anota la cuarta carrera del juego los Gigantes toman la ventaja Batazo de Benar de 2 carreras doble 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 el batazo parte alta del episodio número 7 ha puesto la ventaja para el conjunto de los Gigantes de Rivas solamente un out Wilton con el lanzamiento la conexión se va de imparable el izquierdo hit la bola sencillo imparable el batazo para Chris Robertson antes en esta parte alta del séptimo Wilton López el disparo hacia el plato cruzó el madero finalmente Williams más que sí cuando él sube a Grandes Ligas ya Wilton ya había dado sus últimos lanzamientos en la gran carga al central finalmente lo está buscando Roger Aby Bernadina se queda con la pelota marca en el tercer out del episodio lo ponen fuera se acaba la bateada acá quiere ganar este juego el equipo de Joel Fuentes lanzamiento conexión por tercera ataca Caofilio pisa tercer y se acaba la bateada para el conjunto de los gigantes de Rivas que dejan las bases repletas no anotan carreras y se va la parte alta del episodio número 8 la ventaja sigue siendo del conjunto gigantes 5 carreras oficialmente en este desafío para Macriose tiene 2 de los 7 ponches la conexión por la primera base se tira de cabeza el inicialista no puede William Vázquez la pelota se va de imparable hacia el derecho y la bola sencillo imparable el batazo para los leones alternativa y esperamos en este desenlace de juego y en el próximo que estaremos el miércoles tanto Leonardo como yo pues estaremos en la transmisión en Chinatel al izquierdo la conexión finalmente de Camila Alegría va a salir Marc Joseph empieza y corre hasta la segunda base ha estado bateando bastante bien con el equipo de los leones Glasgow con el lanzamiento la conexión elevando la pelota al izquierdo ahí está Benar buscando la misma abre el guante captura lo baja del noveno Glasgow con el lanzamiento lo deja pasar cuarto lanzamiento malo boleto para Ofilio posteriormente falló en el séptimo con uno en primera base ahora encuentra dos a bordo en el caso de Bernadina es contra Carlos Teller y veremos si le logra conectar de imparable la pelota si señor se va de gira hacia el jardín central Joseph Dobla por la tercera base va a anotar la carrera número 4 del desafío se mueve Ofilio hasta la tercera corredores en las esquinas hace el trabajo amenaza el equipo de los leones de León Paolo este es el octavo imparable de Bernadina en 11 turnos con corredores en posición anotadora lo había conseguido a través de la página o del YouTube de la liga de béisbol profesional el lanzamiento lo perdió Firo Pinte o se empata el juego por carrera forzada por boleto de Carlos Teller a Emanuel Mesa con 3 y 1 bueno para hacer swing para Emanuel Mesa 5 por 4 lo gana Rivas Teller el que lanza el disparo hacia el plato lanzamiento va a ganar a la cuarta lo pierde se empata el juego boleto para Emanuel Mesa gran disciplina en el plato parte boletos de Carlos Teller logra que se empate este desafío en el cierre del noveno episodio Benjamín y después de Jackson Mairena 3 boletos y 1 imparable la conexión se va de imparable en territorio del jardín izquierdo va a anotar la sexta del juego el equipo de los Leones ojo el fuente Ernesto Glasgow es cierto dejó un corredor en circulación pero llegó Teller y permitió 2 imparables y 2 boletos no logró dominar a nadie y ahí está el resultado los Leones estaban ganando cómodamente hasta el centro del episodio vino la reacción del equipo de los Gigantes y evitan caer en ese la función del equipo de los Vuelves y se va a volver a ver el punto y se va a de los Vuelves